Buenas, ¿qué tal? Soy Eolis y vamos con la tercera parte del tutorial sobre Recomander. En la última parte, quedé un poco en el aire el tema del cambio de variables cuantitativas a cualitativas y viceversa, porque bueno, en ese momento pensaba que en realidad, bueno, no iba a suponer demasiado problema, ni demasiada duda, dado que se había hecho un ejemplo previamente. Pero bueno, por si acaso, para que no haya ningún tipo de problema, os voy a comentar que en el caso de los conjuntos de datos de baloncesto, para cambiar la variable altura de cualitativa a cuantitativa, ya que me lo había reconocido ese programa, el programa, ha bastado simplemente con cambiar las comas por puntos, ya que bueno, se ve que el programa ahora mismo está configurado para que reconozca los puntos como decimales y las comas como miles, al estilo americano. Por tanto, haciendo eso, lo recomiendo porque hacer eso y ya está, porque en realidad es una manera muy fácil de hacer el cambio de variable y no tener que comerte mucho la cabeza. Por la parte del dorsal, cambiarlo de cuantitativa a cualitativa es sencillo, no hay más que hacer lo mismo que con la posición, y ya está, no hay diferencia. Aunque bueno, sí es cierto que se puede hacer una conversión un poco más rápida. Vamos a ver. No tiene tampoco mucho problema, pero bueno, tendríamos, estaríamos aquí. Al poner convertir variable numérica en factor, tenemos la opción de asignar nombres a los niveles o utilizar números. En cualquiera de los casos, para los dorsales nos valdría. Evidentemente, en el caso de las posiciones, solo cabe la posibilidad de asignar nombres a los niveles, como habíamos hecho, ya que obviamente cada posición tiene su nombre. Base, alero, pivot, no lo vas a dejar con un número que no es demasiado elegante. Y bueno, hoy vamos a intentar ir terminando toda la parte esta de descriptivos y tal. Y lo que me voy a centrar ahora es en el tema de la correlación y la regresión. Vamos a empezar con la correlación, perdón. Y para ello vamos a ir a estadísticos, resúmenes y vamos a ir aquí a matriz de correlaciones, ¿vale? Hay que elegir, evidentemente, para hacer la correlación entre ellas hay que elegir al menos dos. En este caso vamos a coger edad y peso. Bueno, vamos a coger altura y peso. Para seleccionar varias, si fijáis, simplemente si se pincha con el ratón no se quedan seleccionadas. Hay que pulsar control, hay que pulsar control por la que se queden varias señaladas. Yo voy a quedar el coeficiente de correlación de Pearson, porque al fin y al cabo vamos a considerar que estamos moviéndonos en estadística descriptiva, o sea, en estadística descriptiva, en estadística paramétrica. Para el tema de aquellos que también conozcan el tema de la estadística no paramétrica y tal, bueno, pues, evidentemente tiene la opción del coeficiente de Spearman, pero bueno, lo clásico, vamos a irnos a lo clásico, que es el coeficiente de Pearson. Observaciones completas y vamos allá. También los P valores pareados, ¿por qué no? Bueno, aquí nos salen la matriz de correlaciones, que en este caso son de altura y peso. Evidentemente, altura con altura da 1, estaría bueno. Y luego tenemos aquí también altura con peso. Como se puede ver, sale una correlación de 0, 9, 6, 5, 1, que es una correlación bastante alta. Como sabréis, las correlaciones van de menos 1 a 1. Siendo un 1 una correlación perfecta directamente proporcional entre altura y peso, y un menos 1 una correlación perfecta inversamente proporcional. Y siendo el 0, el caso de que no hay correlación ninguna, es decir, la altura y el peso son total y absolutamente independientes. El número de observaciones es 26. Y aquí sale el P valor, es decir, si es significativa o no es significativa esta correlación, que evidentemente en este caso sí lo es. Ya que sale menor a 0,001. Vale. Eso por ahí. Ahora tendríamos que ver, bueno, evidentemente podemos hacer más estudios. Hemos hecho el de la altura y el peso, con el cual aquí podríamos decir que la altura y el peso están correlacionados. Evidentemente podríamos hacer la altura y la edad, etc. Ahora bien, podemos hacer también la regresión. Para hacer la regresión lo que hay que hacer es ajuste de modelos, regresión lineal, porque bueno, vamos a suponer que en el 90% de las veces lo que vamos a hacer es regresión lineal y no vamos a utilizar otro tipo de funciones para ajustar nuestros modelos de regresión. Bueno, para aquellos que necesiten otro tipo de regresiones, bueno, pues ya veré si más adelante explico un poco más otros modelos. Pero bueno, de momento vamos a utilizar el típico, que es el de la regresión lineal. Como variable explicada vamos a seleccionar el peso y como variable explicativa la altura. ¿Por qué? Pues porque yo supongo, veo mucho más lógico que peso sea f de x y la altura sea x. Es decir, el peso va acorde con la altura. No es que la altura vaya acorde con el peso, o al menos yo es como lo entiendo. Vale, expresión de selección. Esto sería en el caso que no quisiésemos seleccionar todos los individuos de nuestro conjunto de datos, pero todo el tema de las filtraciones y de los filtros y de este tipo de expresiones de selección lo voy a explicar más adelante, no ahora, así que de momento vamos a seleccionar todo el conjunto de datos. Y aquí tenemos, bueno, primero te voy a dejar los residuos, que como seguramente sepáis... Bueno, estos son los residuales, no, estos no son los residuos. Vale, aquí tenemos... Como podéis ver tenéis aquí altura, el punto de corte, el punto de corte, el error estándar. Y luego aquí está... Como podéis ver tenéis aquí el valor de r cuadrado, es decir, el coeficiente de determinación lineal que sale de 0,9314, es decir, hay una alta regresión lineal. Como sabéis, r cuadrado, el coeficiente de determinación lineal, va de 0 a 1. 0 es que no hay ningún tipo de relación entre ambas variables, y 1 es que lo hay. En este caso sale alto, por tanto, es que lo hay. Y, bueno, aquí salen las medias, tal. Otras cosas que os podrían interesar, evidentemente, podrían ser estos dos valores. El valor del punto de corte y el valor de la altura, en el sentido de poder dibujar, o de poder escribir la ecuación, ya que el intercept nos está diciendo el punto de corte con el eje y, y por tanto, eso sería el valor... En la expresión típica de la regresión lineal de y es igual a ax más b, este valor representaría el b, y este representaría el a. Ese representaría el a. Bien. Ahora ya simplemente lo que nos quedaría sería graficar, si quisiésemos graficar, vamos a hacerlo, yendo a gráficas, a diagrama de dispersión, con variable x, altura, variable y, peso. Ese selección no hace falta, gráfica por grupos tampoco, opciones, aquí hay una gran cantidad de opciones, vamos a mostrar, voy a enseñaros las varias maneras, para que veáis la diferencia que hay. En este caso, si ponemos línea subizada y mostrar extensión, la gráfica que nos sale es así, o sea, nos sale no solo la de regresión, sino que nos sale también mostrar extensión, o sea, los valores a ambos lados de la función, en el cual podríamos considerar el error, en lo cual está en los errores dentro de la función, es decir, estos serían los residuos aproximadamente, y luego, bueno, esta es la línea de unión entre los datos, siendo más exacta, o siendo más precisa. Y bueno, aquí están los diagramas de caja. En realidad, quizá esto es sobre información para muchos, porque la mayoría lo que querrán es simplemente la gráfica de la regresión, la línea recta de la regresión. Para ello, en este caso, en opciones, simplemente hay que quitar líneas subizadas, mostrar extensión y las cajas de dispersión marginales, ya que no nos interesa nada de eso en principio. Etiqueta del eje X, aquí se puede poner, que en este caso sería altura en metros. Etiqueta del eje Y, que podemos poner peso en kilogramos. Título de gráfico, podría ser algo así como relación peso-altura, y ya está. Tamaño del punto y tal, esto ya se puede configurar un poco a gusto del consumidor. Yo lo voy a hacer de momento así. Y aquí sale relación peso-altura. Aquí están todos los datos. Estos serían los datos sueltos, es decir, los datos aislados, los que se salen, que además también el programa te lo dice, veis, 14 y 17, veis. Esos datos que quedan sueltos se te quedan marcados. Y esta, como esto ya tendríamos, pues, un análisis de regresión y de correlación estándar ya terminado perfectamente con su gráfica y con sus valores de significación, tanto R como R cuadrado, incluso se tiene la posibilidad de dibujarla o de sacar la ecuación de la recta gracias a los valores que nos indican. Y bueno, y con eso termino el capítulo de hoy. El próximo día ya comenzaré con todo el tema de la inferencia estadística, que a veces es un poco más engorrosa, pero bueno, que con los programas de estos no hagan ningún problema. Así que continuaré en el próximo capítulo con la inferencia.